Muy buenos días a todos ustedes. Hoy es sábado 21 de marzo y bueno, con este tema del coronavirus o COVID-19, hemos iniciado una sesión de programas muy importantes con temas supremamente interesantes para esta época que estamos viviendo. Entonces, hoy tenemos una súper invitada, la psicoterapeuta Sandra Riaño. Ella es profesional registrada de Ontario y nos va a traer un tema supremamente importante para este momento que estamos viviendo de cuarentena y es el manejo del estrés en tiempos de cuarentena. Sandra, por favor, si le bajas un poquito de volumen a tu computadora, podemos escuchar un poquito. Bueno, mi gente, vamos a estar abiertos. Los teléfonos están abiertos. Si usted tiene preguntas, también las puede escribir porque vamos a tocar todo lo que se habla sobre el alerta para prevenir caer en síntomas de ansiedad o depresión. También el manejo del tiempo en familia, personas mayores y jóvenes, cómo lo están tomando, cómo pueden evitar caer de pronto en un estrés o ansiedad. Los tips para trabajar efectivamente desde casa, ya que estamos en casita por una cuarentena, podemos aprovechar este tiempo y trabajarlo y trabajarlo de forma productiva. También tenemos preguntas. Las preguntas todas son bienvenidas. Lo que ustedes deseen preguntar con muchísimo gusto. Estamos abiertos. Sandra, nuestra psicoterapeuta, está súper dispuesta para contestar las preguntas que todos ustedes tengan. Gracias, mi amor. El amor me está trayendo por acá para desinfectar porque estamos pendientes de estar desinfectando todo lo que tocamos. Y lo que tenemos son estos pañitos con alcohol. Me lo acabo de pasar precisamente porque estaba tocando por acá cositas. Bueno, mi gente, les presento a todos. Sandra, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días, Ana. Gracias por la invitación. Quisiera antes arreglar un problema técnico. Estoy oyéndote doble. Debe de ser porque tienes el volumen de pronto de tu computadora, lo tienes puesto. O tu celular, si lo tienes de pronto conectado. No. Y yo alcanzo a escuchar. Sí, yo te escucho también a ti. No sé, ¿alguien más está escuchando doble? Alguien, por favor, está escuchando doble. Creo que todo el mundo está escuchando doble. Amor, mira a ver si de pronto es de allá, de acá, de más. ¿Qué podemos hacer para no oírnos doble? Porque me confundo. Claro. Estamos mirando. ¿Tú tienes en tu computadora tu Facebook? No, lo tengo en la computadora, pero no. No lo tienes abierto. El volumen no te oigo. Ah, es por eso, porque ella me está escuchando desde el Facebook. ¿Alguien más está escuchando doble? Pero sí necesitamos que le bajes volumen. Yo estoy oyendo, te oigo doble. No, mira, con tu celular, en tu celular busca Facebook y ábrelo desde tu celular y en tu computadora lo apagas. Porque está en la misma frecuencia. Sí, porque es que es por eso que estamos escuchando doble. Dame un segundo, entonces. No lo tienes sabiendo. No te oigo. Bueno, mi gente, estamos en vivo, por eso suceden estos pequeños detallitos, porque estamos en cuarentena y la idea es que nadie sale de la casa. Entonces, con Sandra Riaño, pues quisimos hacer esta videollamada precisamente para que ella no viniera hasta los estudios y obligarla a que salga de su casa y exponerse a este virus. Entonces, es por eso que estamos haciendo estas videollamadas, que es preferible que ella esté. Dame un segundo que estoy. Tranquila, tú tómate tu tiempo. Estoy conectándome. Tú tómate tu tiempo. Tómate tu computador. Mientras Sandra arregla su cosita ya con el audio, vamos a hablar un poquito sobre el periódico Correo, que son nuestros afiliados. Y ellos colocaron hoy, nada será igual. En estos próximos días y en estos próximos meses, nada será igual. Pero tampoco las cosas volverán al lugar en que estaban cuando la crisis haya pasado, porque seguramente habremos aprendido. Eso nos dice el correo, el periódico Correo, que lo pueden encontrar físico, impreso o también online. Para las personas que no deseen salir ahorita en la cuarentena, lo pueden encontrar online. La portada Canadá también. Hablar ya, por favor. Dime. ¿Sandrita, me hablaste? ¿Cómo las cosas volverán al lugar en que estaban cuando la crisis haya pasado? La portada Canadá nos dice, alto costo de vida de Toronto obliga a muchas personas a dejar la ciudad. También nos dice, en Ontario se confirma la primera muerte de un infectado por el coronavirus y las medidas especiales tomadas por países de Latinoamérica por el coronavirus. Entonces, también pueden conseguir muchísimas noticias en la portada Canadá.com. Por si no tienes su periódico impreso, puedes ir online a la portada Canadá.com o Correo.com. Son los dos periódicos que tenemos afiliación o somos aliados como medios. Bueno, Sandra se nos fue, pero ya viene, ya viene. Esther nos dice, yo los escucho muy bien. Saludos, Anita. Y muchas bendiciones para todos. Luz Marina también nos está acompañando. Vivito Bon. Jorge dice, gracias, Sandra, por los consejos que nos puedes dar. Janet Zúñiga dice, sí se escucha doble. Paul dice, yo escucho bien. Bueno, unos escuchan dobles, otros escuchan bien. Pero la idea es que vamos a tener un súper programa cuando Sandrita se pueda volver a conectar. ¿Le volviste a mandar el link? Se está conectando. Se está conectando. Hay un pequeño problemilla con el audio de que está doble, de que no. Pero mientras esto sucede, también les queremos comentar a todos ustedes. Estamos también con una nueva campaña en 2 en línea TV. Y es apoyar a todas las personas que son trabajadores independientes. ¿Y cuál es la idea de nosotros? Por ejemplo, en este momento del COVID-19, es que todos los médicos nos están recomendando tomar vitaminas, lavarnos las manos, tener el hand sanitizer o la gel desinfectante para poder aplicarnos. Entonces, nosotros queremos apoyar a todas estas personas que son independientes, que trabajan desde sus casas, como son, que venden precisamente esos productos. Y queremos darle algunos nombres a los cuales ustedes pudieran llamar. Son Nelson Viñoles de Green Elephant al 647-637-9201. Tenemos a Angélica Acosta de Isagenix, 416-988-0170. Cristian Caspari de Genes, 416-897-9676. María León Mela Leuca, 416-886-1524. Eliana González de Mary Kate, 647-969-7346. Laura Gómez de Happy Coffee, 647-674-5544. Estas personas venden productos que a ustedes les pueden servir. Productos precisamente para subir el sistema inmune, para las vitaminas, la D y la C, si no estoy mal, es las que más se están recomendando en este momento. Y los gel anti... Por ahí escuchamos a Sandrita buscando algo. Dímelo, Sandra. ¿Tú me ves? ¿Te vemos? Sí, te vemos. Ok. ¿Ahora me ven? Te vemos bien y te escuchamos perfecto. Perfecto. Entonces, disculpen, la tecnología nos sigue abrazando de manera negativa. Y de forma positiva también, porque gracias a eso te tenemos aquí con nosotros el día de hoy para este súper importante tema. Sandra, muy buenos días nuevamente. ¿Y cómo manejamos el estrés en estos tiempos de cuarentena? Bueno, es un tema bien complejo y vamos a dar lo más posible de información y de sugerencias el día de hoy para trabajar el tema de salud mental. La realidad es que en estos momentos en que hay un pánico general por la información que obviamente ustedes saben, el virus que está quejándonos en el mundo entero, lo primero que se piensa es en situaciones de riesgo. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? ¿Qué puede pasar conmigo, con mis familiares? Hay una situación que yo invito a que hablemos de estrés y no de pánico. Y vamos a empezar definiendo cada una de ellas. Y es que el estrés es esa situación que te preocupa, que por supuesto anticipas, pero en la cual puedes guardar algo de cordura, de racionalización para buscar una solución. El pánico, por el contrario, es una emoción demasiado abrumadora, que no te deja pensar y no te deja actuar. Te congela completamente. Entonces, eso es lo que en un principio pudimos ver, cómo se empezó a desarrollar con esta noticia de la pandemia. Y es mirar todas las situaciones en extremo. Si me ayudan con la primera foto. La estamos viendo en este momento. Que vean cuáles son las emociones que estamos experimentando fuera del pánico y del estrés que les acabo de mencionar. Entonces, vemos el miedo, vemos la angustia, vemos la depresión y la preocupación y desesperanza. Es muy importante en aquellas personas que han tenido, que han vivido una situación, que han experimentado ya ansiedad o depresión dentro de sí mismos, tener mucho cuidado con cualquier síntoma en este momento. Precisamente porque para ellos es todo muchísimo más agrandado. Para ellos es más extremo cualquier situación en este momento. Y es por eso que nos vemos en la necesidad de los que estamos en el área de la salud mental de sentar estas alertas. Porque obviamente lo que para una persona regular en sus emociones lo puede filtrar y lo puede procesar. Una persona que está en situación de ansiedad no lo hace de la misma manera. Y puede generar en una crisis nerviosa. Que ya de acuerdo a los reportes que muestran los hospitales ya ha pasado. Y es cuando empezamos a sentir que nosotros ya tenemos, padecemos de la situación, que cualquier situación atípica que nos pase en el cuerpo es porque nos dio el virus. Es de alguna manera una psicosis a nivel mental que nos hace llevar hasta enfermarnos. Porque recuerden que uno con la mente puede llegar hasta generar fiebre. Entonces es por eso que es tan importante cuidarnos en este aspecto. Algunas de las señales que yo quiero que miremos es qué rutinas están haciendo que nuestra salud mental se cambie, se modifique. Y es precisamente, lo vamos a dividir en dos y se me regalan la otra foto. Es el entorno externo y el entorno interno. Dentro del entorno externo miramos todo lo que está sucediendo alrededor. Noticias, comentarios de la familia, de los amigos, las llamadas. Obviamente las publicaciones que vemos en las redes sociales. Entonces toda esta información obviamente alerta y ataña muchísimo más en angustiarnos. Por otro lado vemos el entorno interno, que es cómo yo tengo esas defensas para procesar esa información que me está llegando de temor. Porque es que no quiero decir que se entienda mal de que nos tenemos que tranquilizar y que aquí no está pasando nada. Por supuesto hay una situación de alerta, pero si tenemos calma para tomar las decisiones correctas, vamos a lograr prevenirnos de manera adecuada. Y es que en una situación como esta lo que nos interesa saber es cómo protegernos. Y para eso no es mirar si yo lo tengo, si qué me va a pasar o de qué manera ya me tocó el virus, sino cómo me prevengo para que no ocurra. Y obviamente, vamos a hablar un poco más adelante de eso, qué pasa si llego a ser una de esas víctimas. Porque obviamente nadie está exento de que le dé. ¿Cómo controlar el entorno externo? Por supuesto las redes sociales son maravillosas, sobre todo en tiempo de cuarentena, porque vivimos comunicados con amigos y con el mundo entero. De hecho estas noticias, hace unos años cuando han aparecido otros virus y otras bacterias en el mundo, no se habían conocido tan rápido y al mismo tiempo tampoco se ha trabajado tan rápido en la solución, precisamente por la conexión dentro de todo el mundo. Pero al mismo tiempo, cuando tú estás en una situación de estrés, de angustia sobre la noticia, lo que haces es empezar a capturar toda la información negativa que ocurre. Entonces empiezo a mirar cuántos muertos hubo, en qué país, qué pasó en el otro país, cuántas personas ya se infectaron. O sea, toda la información la clasifico. Mi pregunta es, ¿cuánta de esa información negativa la están mirando con validación real de, ok, miremos qué han hecho los científicos, miremos de qué manera? Sí, es importante mirar cuántas personas lamentablemente han muerto, pero miremos cuántas personas han pasado la enfermedad y están en proceso de recuperación. Perdón, Sandra, perdón. ¿Y qué me dices las noticias que no son reales? O sea, inventan cantidad de cosas. Entonces están como uno, unas veces está de que, oh, por fin se encontró la cura y después de que no, que se murieron no sé cuántas personas. Entonces está uno como en este altibajo, en esa incertidumbre, que realmente las noticias que no son reales o por lo menos que no estén, que no sean verificadas al ciento por ciento, no difundirlas, pienso yo, ¿no? Es cierto y además de que, bueno, publicamos cualquier cosa que miramos, pero no miramos la fuente y es muy importante mirar de dónde está saliendo esa noticia. A veces son personas que sencillamente me he encontrado, me he cruzado con muchísimos artículos, inclusive videos de personas regulares sin ningún conocimiento a nivel científico ni médico, que están haciendo, condensando información y poniéndola al aire. Entonces se cruza usted con un aviso de eso si ya siente que esto es el fin del mundo y no es así, no es así. O sea, miremos siempre la fuente, es muy importante mirar la fuente de dónde sale la información. Si son institutos validados a nivel mundial, si estamos hablando del Ministerio de Salud, si estamos hablando de la ciudad de Mississauga, la ciudad de Toronto, la ciudad de Oldville, o sea, información oficial. Esa es la información que nosotros debemos apegarnos y no a la información general que está saliendo de especulaciones, porque dentro de todo ello hay muchísimas especulaciones. Lo mismo que personas que sienten que ellas ya pueden llegar a la cura porque ya, bueno, he oído cantidad de cosas, inclusive en la radio, lo cual es supremamente irresponsable, porque pues realmente estamos hablando de un tema muy serio. Así es. Entonces, ese entorno externo lo podemos mejorar. ¿Cómo lo mejoramos? Pues filtrando toda esa información de manera, es decir, alejándonos de ella. Imagínense ustedes si nosotros permanecemos todo el tiempo hablando de lo mismo si no nos vamos a enfermar. Claro que sí, vemos la situación aún más grave y todo lo que vemos afuera es negativo. Entonces, empiezan a generar estas sensaciones de pánico y de angustia, inclusive en su casa, que está limpia, que nadie ha llegado de fuera, pero entonces empiezan a aparecer estos trastornos obsesivo-compulsivos, bien conocidos como TOC, que es precisamente las obsesiones de limpieza que son tan conocidas, el lavado de manos exagerado, porque por supuesto es necesario y es una de las mayores recomendaciones, pero también es que si te estás lavando las manos 30 veces al día, quiere decir que en una hora te la estás lavando casi tres veces. O sea, hay cosas que no tienen sentido porque estamos diciendo, bueno, ¿a cuántas cosas estás teniendo acceso? Entonces, como nos vamos dando cuenta, la situación se va volviendo crónica e intensa, precisamente por las situaciones de alarma, de angustia. Esto es lo que tiene que ver con el entorno externo. Entonces, mi sugerencia es alejarnos de esta información, mirar una vez, tal vez dos veces al día, cómo va la situación, qué nuevas cosas han salido en la ciudad donde estoy, y esto es muy importante, o por supuesto donde están nuestros familiares. Pero hay algo con lo de nuestros familiares, y es que las informaciones que nos llegan siempre de fuera son informaciones negativas. Lo que vemos es lo negativo, pero no vemos lo positivo que también está ocurriendo en estos lugares. Si vemos, por ejemplo, las noticias que han salido de España, de Italia, por supuesto estamos viendo el récord de decesos, el récord de gente contagiada, pero no estamos viendo lo que el gobierno está haciendo, la prevención, qué equipos a nivel mundial están llegando para ayudar a mejorar la situación que se les disparó, por supuesto, por malas decisiones también. Pero no es algo que esté en su control. Siempre que nosotros estamos hablando de ansiedad, de estrés, tenemos que ver qué está en mi control, qué puedo controlar para yo preocuparme, porque la preocupación tiene que ver con que yo puedo solucionar algo, con que yo puedo dar una buena recomendación. En este momento, para las personas que tienen familiares en otros países que están siendo más afectados que el nuestro, mi recomendación es, sirvan de alivio y de confort y de seguridad y de no de estrés, no dupliquen el nerviosismo para las personas. Yo sé que es difícil cuando uno está lejos, uno ve las cosas más extremas, pero también los invito a ver las cosas positivas que cada gobierno está accionando. Y la información importante es, ok, por favor, cuídense, por favor, no salgan, por favor, manejen las situaciones de higiene, ¿verdad? Ese es el control general en el mundo entero. Entonces, esas son las recomendaciones y la información que debemos pasar y no alertar a las personas que están fuera del país diciéndoles, ay, sí, aquí también, y entonces, y para mí es terrible, porque yo que no los puedo ver, ¿por qué les están pasando un temor? Algo que quiero dejar muy claro es que en momentos de temor las defensas se debilitan. De hecho, parte de este proceso del virus llega porque llega a las personas mayores con mayor... ¿Mayores de 60? Con mayor riesgo, ¿no? O ¿por qué con las personas que tienen problemas inmunológicos, de bajas de defensas? Precisamente porque esas personas que están en este... O sea, que son mayores de 65, 70 años en particular, o las personas que tienen complicaciones, problemas de defensas, pues no tienen cómo combatir de manera natural, ayudando, por supuesto, con los medicamentos y las demás ayudas que hay a nivel médico, a combatir esta bacteria. Entonces, en esto es muy importante que tengamos en cuenta que el nerviosismo debilita el sistema inmune. Algo muy sencillo es... Vamos a ir, por ejemplo, cuando tenemos gripa. Si usted es una gripa normal, se queda en su casa, no sale de la cama, no se para, no se baña, no se arregla, no come, debilita más la gripa. Así es. ¿Verdad? Entonces, se enferma aún más. Entonces, ¿cuál es la recomendación en esos casos? Actívese, levántese, maneje una rutina, si estés aislado, estés en su casa, pero no traiga más enfermedad a la que ya tiene. Y aquí, en este caso, estamos hablando de los cuidados que cada uno tiene que tener. Entonces, yo invito a las personas a que miren, bueno, del contexto en el que usted vive, de la familia que tiene, en el exterior o de la familia que tiene aquí, ¿cuáles personas están más en riesgo? Porque son las que más necesitan cuidado. Hablando un poquito de la familia que está en el exterior, te quiero comentar que nos están colocando que en Colombia existe un 65% de informalidad laboral. Me imagino que la gente todavía está yendo a trabajar normalmente, que todos los negocios están abiertos. Eso está difícil, porque entonces, si está esta informalidad, están súper expuestos a que contagien el virus, a tenerlo y a pasarlo. Es cierto. Sin embargo, mirando no solamente en Colombia, sino miremos en, eso es una situación del mundo entero también, de pronto en países subdesarrollados, que se llaman de tercer mundo, se presenta mucho más este inconveniente. Y es que las personas obviamente tienen que salir a vivir. Su vida depende del día a día. Lo que yo he visto, lo que yo he visto es que, lo que yo he visto es que lo que se debe hacer es que se deben proteger, ¿no? Esas personas se deben proteger y de esta manera, pues usando obviamente sus guantes, sus cosas, pero yo ya vi también que el gobierno, por ejemplo, en Colombia, obviamente soy colombiana y estoy cercana a las noticias, también está tomando normas para que estas situaciones no sean tan alarmantes y poder hacer que estas personas no tengan obligatoriamente que salir, sino buscar unos remedios efectivos para ellos. Pero esta es la misma situación del equipo médico, esa es la misma situación del equipo de seguridad, de los policías, no solamente de las personas que viven del día a día, digamos que son vendedores ambulantes. Pensemos en todas las personas que están teniendo ese riesgo, ¿no? Que realmente no es, no es, es decir, es su trabajo también. O sea, todas las personas que están saliendo por obligación, pues obviamente la recomendación es que tienen que estar muy, muy, muy protegidas, más protegidas que cualquier persona. Es algo que lamentablemente no podemos evitar. Las situaciones económicas, pues obviamente no les permite a muchos salir, pero, pero bueno, yo pienso que los gobiernos también están ocupándose de esa parte. Sí, hasta donde se puede, porque hay compañías que no han cerrado y, y como tú dices, uno tiene que salir a trabajar sí o sí, porque si no pierde el trabajo. Y también, imagínate, peor la situación se pone en situación económica, ¿no? También nos dice, en eso, fíjate que, y perdóname que, que te interrumpa, no se me vaya la idea. Cada gobierno está generando una, una capa de protección al respecto. Por ejemplo, lo que nos compete a los que vivimos en Ontario, sabemos perfectamente que podemos aplicar a un EI, a lo del seguro de empleo. También sabemos que las personas independientes, hay otras maneras dentro de, de cómo aplicar y cómo conseguir ayudas a través de las entidades bancarias, a través de los seguros a nivel individual. O sea, de esto hay mucha más información. Y esto es lo importante en momentos de crisis, informarnos. Bueno, y ahora que lo dices. Informarnos con las personas profesionales que saben del tema. Así es. Ahora que lo dices, por eso estamos haciendo estos programas. Quisimos traerte tú como psicoterapeuta profesional en la salud. Entonces, qué bueno que tengas este tema tan importante para todos. Pues mañana les quiero comentar, tenemos a un médico desde Colombia, también desde Manizales, al doctor Hernán Botero. Y esta semana vamos a tener también a un especialista en economía. Entonces, queremos tocar esos puntos, esos puntos básicos e importantes en todo este tema de la cuarentena, el COVID-19 y todo lo que nos está trayendo. Ya, me parece muy importante que lo hagan, porque lo que tenemos que difundir es información profesional. Y la crisis, como lo venía diciendo, se supera con información, con la información verídica. Uy, el teléfono me está tomando, me está dando una mala jugada. Mira, tenemos también, nos dicen por acá, dicen, estar en cuarentena y tener miedo es algo que debemos evitar por el bien de todos en casa. tal cual. Hay que, hay que seguir las normas, por supuesto. En la recomendación número uno, el aislamiento se ha encontrado que es la manera más efectiva de combatir el virus. Entonces, pues, obviamente hay que, que permitir, o sea, hacerlo, cumplirlo. Siguiendo un poco con el tema, miremos también el entorno interno. Entonces, cuando hablamos el uno, las rutinas que han cambiado la salud mental, entonces el entorno externo que estamos hablando de la información. Y por otro lado es el entorno interno. ¿Cuál es ese? Es ese que yo empiezo a ver que la situación me está generando problemas a mí a nivel personal, a nivel de salud. Es inmediatamente empezar a sentir que yo estoy sintiendo los síntomas que me están pasando a mí. Y empezar a procesar esa información que a veces ni siquiera la compartimos, porque en el anterior punto estábamos hablando de lo que decimos. Pero aquí el punto es lo que no decimos. Es lo que procesamos internamente y empezamos a generar ese miedo y ese pánico sobre las situaciones que nos pueden llegar a ocurrir. Entonces, ese entorno interno también nos genera esa información que empezamos a procesar de manera negativa. nos genera una crisis y obviamente podemos somatizar esas ideas que se vuelven en problemas médicos. Esto nos lleva, este movimiento del entorno, quisiera que nos mostraran en la siguiente foto algo que es enfrentar los cambios, porque lo que sí es muy cierto es que todos estamos viviendo un cambio, un cambio muy fuerte. nos cambiaron las rutinas de trabajo, de convivencia, de comunicación, las rutinas deportivas, las rutinas de todo, absolutamente todo. De un día para otro, el confinamiento, te invita a que todo hay que cambiar. Y en principio los quiero invitar a que miren ustedes qué tan resistentes son al cambio. La mayoría de personas y sobre todo aquellas personas que manejan síntomas ansiosos o depresivos son resistentes al cambio. Les cuesta muchísimo trabajo asumir nuevos retos. Son personas que son temerosas de tener cambios que les puedan llegar a generar retos de situaciones que ellos no saben cómo manejar. Pero esto es parte de las habilidades del ser humano. Y aquí los quiero invitar a que miren y entiendan que todos tenemos la capacidad de ser seres cambiantes. Y es abrir un poco la mentalidad de yo sí puedo, lo voy a hacer, me quiero proteger y quiero proteger a los míos. Entonces, cuando empezamos con mente abierta a pensar en esta resistencia al cambio, cambiamos sí un poco la zona de confort. Y entonces estamos hablando de ser un poco más flexibles, de ser más positivos. Y bueno, me imagino que varios se estarán diciendo en este momento, pero ¿cómo puedo ser positivo en este momento? Sí lo puede ser. Porque es que, vuelvo y repito, todas las noticias no son negativas. Ya sabemos de varios institutos a nivel mundial que están trabajando en una vacuna. Ya sabemos que el 2% de la población que adquiere el virus es el que se muere y son personas de cierta categoría, o sea, con ciertas características muy particulares. Hay situaciones, no todo es negro, hay situaciones positivas. Algo muy positivo es estar, que los países, que los líderes de los países sean sensibles a la situación que está ocurriendo. Porque obviamente hay ayudas económicas, hay una modificación a nivel de pago de recursos, hay una cantidad de cosas que nos va a permitir, digamos que tener un break, un descanso, como una tregua. No va a ser la solución completa, por supuesto no es la situación ideal, pero imagínense ustedes si no existiera. Entonces eso hace parte de las noticias positivas. Entonces ese miedo al cambio genera una resistencia también a que yo no quiero modificar comportamientos ni rutinas y empieza el enojo, la frustración, la tristeza de como que me quitaron lo que para mí era importante. Mi punto aquí es, nadie te ha quitado nada. Estamos en un proceso de pensar en el otro. No podemos ser egoístas. No es de que tú sigas tus rutinas porque tú no tienes problema o porque yo necesito ir a la oficina o porque yo tengo que abrirme negocio. No, es que esto es una situación seria donde tenemos que actuar como comunidad. Entonces, actuar como comunidad significa ser flexibles, escuchar al otro, mirar que si yo puedo en algo ayudar a que otro ser humano esté mejor, esté protegido, ¿por qué no hacerlo? Entonces, esta zona de flexibilidad es muy importante tenerla de, ok, voy a tener que cambiar rutinas, pero van a regresar. No puedo llegar a la desesperanza, que es una de las cosas que les mencionaba en la foto número uno, pensando en que aquí ya no hay futuro, que las cosas ya llegaron a un límite extremo. No, si hay futuro, si esto es algo que esperamos sea temporal, ya hay países que lo han superado. Miremos el ejemplo de lo que pasó en China, miremos cómo lo ha asumido Corea, miremos cómo lo está haciendo, por ejemplo, El Salvador, está haciendo un trabajo extraordinario a nivel de América, me parece que es un ejemplo, el líder que tienen. Y así, hay varias historias que tenemos que ver que hay una esperanza, que vamos a superar este proceso como hemos superado en su momento el HIV, el SARS, el H1N1, en fin. Lo que pasa es que con este virus, lo que pasa es que nos cogió, es muy fuerte, y nos cogió también la economía, afectó directamente la economía. Es que nunca con los otros anteriores, el que acabas de nombrar, nunca se había parado todo. Nunca había sucedido esto tan terrible que está sucediendo, ¿me entiendes? De parar absolutamente todo, de que todo el mundo en cuarentena y nadie salga de su casa, aunque sea voluntaria, pero de todas formas nunca se había vivido. Es cierto, es muy difícil verlo de esa manera, de ver cómo todas las cosas se han afectado, pero, bueno, no quiero que sea como consuelo de tontos, como dirían en mi país, pero todas las situaciones pasan por algo. Miren, cada situación dramática que ha pasado en el mundo, miremos el 9-11, transformó el mundo. Cambió el mundo y nos cambió la manera de pensar. Esto nos está cambiando la manera de pensar. Y no quiere decir que necesitemos una situación de estas para aprender. No, yo no pienso que esto sea así. Pero de las situaciones que vivamos y de las situaciones negativas, aprendamos, porque todo deja una lección. Y lo más importante es que si lo trabajamos juntos, vamos a salir de esto. Eso es lo más importante a tener en cuenta. Muy bien, entonces, como les estaba hablando de la zona de confort, quiero redondear un poco lo que tiene que ver con esos estados emocionales, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para mejorar esos extremos que estoy llevando a cabo? Bueno, como lo decía, lo de la limpieza, como el no querer hablar ya sino de ese tema, cómo generar angustia y miedo constante alrededor mío, que no es que necesariamente sea algo voluntario, pero que empieza a hacerse, digamos, que un rito al respecto, ¿no? O sea, un ritual de que todos los días me levanto a ver la misma noticia, el mismo noticiero, veo este, salto de uno a otro. Bueno, esa es información negativa constante. Y bueno, la idea es de que la vida tiene que seguir, nuestras actividades tienen que seguir y como ser humano necesito información a todo nivel. Entonces, cultural, intelectual, recreativa y, por supuesto, laboral. Muchas personas tienen la opción de trabajar desde casa. Otras están en trade-off completa hasta que no regresen las actividades. Pero yo quiero focalizarme en esas personas que van a trabajar desde casa o que están trabajando desde casa. Esa ha sido una de las mayores consultas de esta semana. ¿Cómo adecuar mi mente? ¿Qué hago? ¿Me distraigo? ¿Me pongo a hacer cosas de la casa? ¿Mis hijos no me dejan? ¿Mi marido me habla todo el tiempo? Entonces, vamos a empezar a mirar algunos tips y si me regalan la siguiente foto. Sí, ya la estamos viendo. Tips para trabajar desde su casa efectivamente. ¿A qué me refiero efectivamente? Es que usted tiene un ritmo de producción en su oficina, en su fábrica, en su tienda, en su restaurante. Vamos a mirar de qué manera podemos maximizar ese potencial en su casa. Entonces, lo más importante es agendarse. O sea, ¿de qué horas voy a hablar aquí en mi casa de que voy a trabajar? Porque entonces voy a empezar el día a las nueve de la mañana o lo voy a empezar a las ocho o lo voy a empezar a las diez. Miren, el horario es nuestro mejor amigo porque nos organiza y porque nos permite visualizar también los logros. Entonces, los invito a hacer una agenda donde ustedes puedan escribir en horarios qué cosas van a hacer en qué horas y a qué horas van a almorzar y a qué horas van a tomar el descanso de, no sé, de un break. Y pensemos en algo antes de eso. Bueno, pero es que mi niño está corriendo, no tiene Baker, el otro está, el teenager está oyendo música a todo volumen. Todas las cosas que pasan en casa se pueden solucionar. Todos tenemos que aprender a convivir. Y entonces la convivencia significa que yo respeto tus reglas y tú respetas las mías. Si tenemos esa conversación en casa, con seguridad, yo creo que van a fluir mejores las cosas. Cada uno debe tener su momento y su tiempo. Por supuesto, si yo estoy manejando una agenda de trabajo, mis hijos deben tener una agenda de estudio. Que, por cierto, en Ontario ya mandaron los links de los colegios para que los niños sigan aprendiendo desde casa. Y en otros países también la educación online sigue funcionando. Pero pensemos que no tienen esos links. Siempre hay aplicaciones donde usted puede invitar a su niño o a su adolescente a que haga un cierto programa particular de tareas o de revisión. Porque es importante que ellos también se mantengan activos y al día. Hay que tener en cuenta que los chicos también caen y esta situación es una crisis para ellos. Y si yo me atrevo a decir que a veces es más crítico para ellos que para nosotros mismos como adultos. Porque es que el mundo de ellos está rodeado en un 80%, si no más, de los medios sociales. Entonces, todas las noticias que ellos reciben, o sea, lo digo por experiencia propia. A mí me llegan primero las noticias de lo que está pasando en el mundo con el virus por mis hijos. Porque ellos viven al corriente todo el tiempo conectados. Entonces, claro, obviamente para ellos es más aterrador, es nuevo. Y obviamente no tienen experiencia de manejo de situaciones difíciles. Entonces, el acompañamiento de los papás es muy importante. De un adulto que esté al lado dando la información correcta, validando esa información. Porque volvemos a lo mismo, todo lo que sale ahí no es cierto. Y también distrayéndolos con otras actividades. Porque también para ellos la parte cibernética se volvió, sus aplicaciones también se volvieron el virus. Entonces, a ver, si no es por un lado, es por el otro, viven contagiados del tema. Sí, Alba nos está diciendo precisamente eso. Está muy duro eso del encierro, pero es por nuestro bien. Tiene toda la razón, Alba. Es por nuestro bien y es temporal. Si nosotros le ponemos un término a esto, la situación en nuestra mente funciona de mejor manera. Cuando lo vemos indeterminado, el temor se acentúa. Pero cuando sabemos que esto va a ser dos semanas, tres semanas, ya sabemos, ok, en tres semanas mi vida vuelve a la regularidad. Aunque, verdad, yo pienso que eso nos va a ayudar mucho a nivel comunitario, a nivel de compasión por el otro y a sensibilizarnos. Ay, sí, la verdad que sí. Con el planeta en general. Ajá, a unirnos más y conocernos también. Claro, completamente. Sandra, dime qué pena. Dime, termina. Tranquila. Ok, bueno. No quería retomar nuevamente entonces los tips para trabajar desde casa. No sé si querías preguntarme algo antes de eso. Quería, no, quería comentarte, hay una pregunta, dice, ¿el estrés en una familia con reservas de comida es el mismo que el de una familia sin nada que comer? Sí, porque la persona que tiene una situación, para él es lo más grande. Entonces, para el que no tiene que comer, esa es la situación más grande. Pero para el que tiene poca comida, esa es la situación más grande. Recordemos que el estrés, o básicamente la ansiedad que es la que genera el estrés, te está mostrando todo magnificado. No hay problema más pequeño que otro. Si tú tienes una angustia porque tienes una bolsa de leche y yo tengo angustia porque solo me quedan dos, igual las dos son angustias. Y tienen un mismo sentido. Por supuesto, a nivel valorativo, si tú lo miras desde afuera, ay, bueno, pero usted tiene dos. Sí, pero para esa persona es llegar al límite porque jamás había tenido dos bolsas de leche. Entonces, el nivel como lo lee la mente del ser humano, sí, por supuesto. Y obviamente, claro, a ojos claros, el que no tiene alimento, obviamente está con muchísimo mayor estrés. Pero no hay un estrés más grande que el otro. Son igual de valorativos. Porque para cada uno, lo que le está haciendo falta es lo máximo. Otro tip es, maneje la rutina como si estuviera en su oficina. O sea, lo único que no le invito es a que ponga zapatos. Ni que se maquille. Pero levántese, no, maquillarse es súper importante. Sí. Y ya voy a hablar de eso. Levántese, maneje sus rutinas de aseo, perfúmese, maquíllese y siéntese al computador. Porque cuando usted se sienta, hay dos situaciones aquí que hay que leer muy bien. Cuando usted se sienta con la pijama y cuando no se baña todavía, usted no siente que está trabajando. Y obviamente está llamando más a conductas de no hacer nada, ¿no? Como de, esto es como pasajero. Eso, por un lado. Por otro lado, no le ayuda a usted anímicamente que cuando usted pase porque tiene que ir al baño y se ve, ¡ay, no, esto, qué depresión verde! Esa no es la persona que usted se conoce a nivel laboral. Así es de que para empezar un buen día laboral, su cuidado personal tiene que ser el número uno. Algo también importante es que, como yo hablaba del respeto de las actividades de cada uno, es que obviamente tratemos de coordinar y sacarle provecho a almorzar juntos, a tener un break juntos. Porque también es tiempo para disfrutar en familia, ¿no? No es que vamos a cerrar las puertas y ahorita no me hablen y no me miren hasta las 5 de la tarde. Pues no, pero también porque tenemos que ser flexibles, sobre todo con los niños pequeños, ¿no? Con los niños pequeños lo que más recomiendo es que los papás tomen turnos. Y si es un padre soltero, una madre soltera, bueno, potencialice aún más el tiempo que va a estar frente al computador. Porque obviamente entretener a un niño pequeño es más complejo. Y ayúdese de, si vive con alguien más, con otro adulto, ayúdese de los hermanos mayores para que le ayuden con los niños chicos. Y por eso es importante tenerles actividades manuales, darles todas las opciones y todos los recursos y programarlos. A esta hora vas a pintar, a esta hora vas a saltar lazo, a esta hora vas a jugar básquetbol aquí en frente de la casa, esas cosas, ¿no? Muy bien. Busquen por un lugar apartado para trabajar. Si usted se sienta en el computador, frente al computador, en la sala de su casa, miren, créanme que no le va a funcionar. Porque usted no puede tener a todo el mundo en silencio y porque el lugar más visitado en este momento es la cocina. Ay, sí. Entonces, tiene que alejarse de esos distractores, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, si usted se ubica, qué sé yo, si tiene un cuarto en el sótano, si tiene un, en el cuarto suyo, de pronto lo adecua con un escritorio y la luz correspondiente, o se quiere ir para el garaje, no sé, busque alternativas, pero la sala de su casa no es una buena opción. Definitivamente, porque todo el mundo va a llegar a interrumpirlo. Sí. Y porque además usted, entre más cerca esté en la nevera, más se arrima ella. Ay, Dios mío, Sandra, esa es otra cosa, porque la ansiedad lo que hace es que la uno por comer. Claro que, mira, estamos nosotros implementando acá en la casa que vamos a tratar de hacer lo que son los detox. Entonces, en vez de estar comiendo y comiendo y comiendo como loquitos, pues la idea es de una vez aprovechar y sanar también nuestro cuerpo y limpiar nuestro cuerpo internamente. Y qué mejor que si estamos en casa, pues desintoxicarnos con jugos o con shakes, con lo que, con lo que haya, ¿no? Con lo que conozcan. Ya, es una muy buena técnica y bueno, sería importante que todos se involucraran, sería buenísimo, pero para aquellas personas que no lo pueden hacer, sencillamente marquen medidas en los snacks, ¿no? Como que esconda los paquetes que han comprado de, para ver el cine, porque eso es lo primero que le van a echar mano cuando están trabajando. Sí. Y tengan fruta y verduras, si zanahorias, si apio, por supuesto maní, los blueberries, o sea, algo que sea de comer así como en cantidad, pero que no en gordo, que no haga daño. Sí, eso sería como lo adecuado. Bueno, el respeto con el horario laboral es importante. Si usted se marcó un horario, respételo y hágalo respetar. O sea, de tal hora a tal hora tengo que trabajar, pero también no solamente porque conserve esas horas, sino porque no se extienda. Lo que más pasa con las personas, sobre todo, y lo experimentamos las personas que trabajamos a nivel independiente, es que a veces controlar el tiempo para no trabajar tanto es difícil. Y eso es un mal en lo que todos los, me atrevo a decir que todos los empresarios independientes caen. Y es en que se extienden las horas y son las 10 de la noche y todas siguen en el computador y es la 1 de la mañana y se levantan pensando que no han terminado y siguen trabajando. Pues cuando usted está trabajando en casa, empieza a aparecer esa sensación también, esa sensación de que no ha trabajado lo suficiente, de que no ha, y sobre todo como recuerden que existe el temor de que, bueno, es que si yo no termino esto y si no hago esto bien, ¿qué tal que me echen? ¿Qué tal que me saquen de la compañía? ¿Qué tal que los qué tales? Esos qué tales causan un daño gravísimo. Entonces, no, fíjese que si usted maneja la rutina de saber que si usted estuviera en la oficina, no trabajaría más de las 5 de la tarde, no haría más de las 6 de la tarde, pues no lo haga tampoco desde su casa, porque no es justo con su familia ni es justo con usted. Tomarse descansos es muy importante, porque recuerden que estamos enfrentando un cambio y el cambio de estar en la casa ya es un cambio fuerte, entonces hay que tomar esos descansos, pero no extenderse, ¿no? No es que aprovecho para llamar a mi abuela y me demoro una hora o me conecto con mis amigas de la universidad que no están haciendo nada, no. Si usted estuviera en la oficina, ¿a quién llamaría y qué haría? Más o menos es manejar ese concepto. Algo que quiero comentar ahora es muy, muy importante y pocas personas le dan importancia solamente hasta cuando caen en el déficit y es tener tiempo para ustedes mismos. Sobre todo las personas que vivimos fuera del país ya nos acostumbramos a un poco a la soledad o a los tiempos libres, ¿no? Al tiempo de no estar todo el tiempo con la familia y con los amigos. Y resulta que a la vuelta de dos días, tres días, ustedes ya sienten que la cabeza no les aguanta y que yo sí quiero mucho a mi marido, a mis hijos, pero ya no quiero convivir con ellos, ya me aburrí. Es muy importante el tiempo independiente, el respetar esos espacios donde usted haga cosas solamente para usted, donde usted tenga espacio para hacer lo que quiera, para distraerse en un hobby particular, porque el disfrutarse a nivel individual ayuda a la automotivación. Entonces es algo que también recomiendo tener esos tiempos libres. Miren algo muy curioso, leí al otro día, y estos son noticias validadas, ¿no? De en China, una de las mayores situaciones que se presentó después de que acaba el virus es los juzgados, llenos de la gente divorciándose. Ay, Dios mío, ya cansados de tener a la pareja y de haber compartido su cuarentena. Claro, eso es el mismo proceso que como inmigrantes vivimos en algún momento. Uno está acostumbrado a convivir con la pareja algunas horas, pero no 24-7. El amor se ríe, yo creo que él ya está pensando también en esa opción. ¿Por qué? Porque obviamente, pues todo lo compartimos juntos, entonces ahora desayunamos, almocamos, comemos juntos, trabajamos juntos, vemos cine juntos, jugamos juegos de mesa juntos. Es demasiado. ¿Cuál es el tiempo a nivel independiente? Obviamente, nosotros estamos viviendo ese proceso en este momento, prevengámonos, y es que tenemos marcadas diferencias entre una persona y la otra y tenemos COVID que compartimos, pero cada uno necesita su espacio para no llegar al agotamiento. Igual le pasa a los hijos. Uno como mamá, qué rico tener sus hijos, pero yo creo que las que son mamás, que nos están oyendo o viendo, entienden de qué momentos en que uno los quiere mandar a látigo. Sí, porque es que ya es mucho, y el ruido, y todo el tiempo quieren jugar, y todo el tiempo quieren hablar. Es exactamente lo mismo, no quiere decir que no los quieras, quiere decirte que ellos también necesitan su espacio y tú también necesitas tu espacio. Porque en momentos de tensión, de confinamiento, perdón, ese proceso de estar todos, del ruido, de manejar el ruido, de manejar las rutinas, los espacios, compartir espacios se vuelve completo. Entonces, prevengámonos, y pues busquemos actividades donde cada uno disfrute tiempo libre, independiente. Te voy a leer algunos de los comentarios. Camila nos dice, hacer yoga nos puede ayudar a manejar el estrés. Así es, perfectamente. No he hablado de las técnicas para allá, voy un poco más adelante para el manejo del estrés, pero, por supuesto, la meditación, el yoga, la visualización. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, uno habla del yoga, hay personas, yo me los cruzo en terapia, dicen, pero es que eso, ¿cómo es? Eso es muy difícil, yo no tengo flexibilidad, yo no sé qué hacer. Entonces, yo quiero ablandar el tema, decir, ¿qué es? Hay diferentes clases de yoga, pero fíjense que todas estas técnicas es de disfrutarse usted. En cualquier momento. En el yoga no se habla. En el yoga está usted con su cuerpo y con su respiración. En la meditación está usted con su mente y su respiración. Es tenerse usted. Estamos hablando de lo mismo. Estamos haciendo eco de esas situaciones. Y valiéndonos de la, bueno, hay cantidad de aplicaciones y personas que en este momento están sacando la hora de yoga, haga ejercicios, algo que ya no se usa, pero estiramientos y, bueno, en fin. Ayer, por ejemplo, tuvimos, sí, ayer, ayer tuvimos a nuestra Andrea haciendo zumba. Y es que todos están ahorita utilizando precisamente el internet y las redes sociales para poder estar activos y invitar a la gente a que sea activo de una u otra manera. Perfectamente cierto. Además, hay que airearnos, ¿no? Hay que recibir aire. Sí, es cierto que estamos en un confinamiento, perdón, pero no significa que usted no reciba sol. Necesitamos vitamina E porque es algo que, de hecho, aquí en Canadá nos falta siempre. Así es de que es importante salir al jardín, dar una vuelta por la, por la cera de su casa, por la cuadra, salir al patio, tomar algo de aire, abrir las ventanas y ventilar su casa porque los virus están ahí, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que nosotros necesitamos del aire libre. Entonces, si bien es que ahora no vamos a poder ir al parque a disfrutar como lo dijimos antes o hacer la caminata larga hasta el centro comercial, ok, redúzcala, pero manténgase activo. Es importante hacer alguna de estas prácticas que acabamos de mencionar para mantener la mente y el cuerpo sano. Perfecto. Y bien, por último, los invito a hacer un balance, un balance de su día, un balance de lo que han hecho, de cómo ha sido su trabajo durante el día y de lo que han logrado, porque ese balance les va a permitir motivarse para el día siguiente a decir, bueno, sí me funcionó hoy, lo que tenía en el proyecto para trabajar, lo logré hacer. Así es de que es muy importante manejar ese resumen diario de lo que usted logró, lo que no logró, lo que le queda para el día siguiente, porque esa va a ser como la motivación para el día siguiente. Qué bien, perfecto. Sandra, quiero, quiero leerte algunos mensajitos. Esther nos dice, así es, yo aún sigo trabajando, pero lo que dice la doctora es verdad. Yo trato de no escuchar tanto a los, a las compañeras, porque son demasiado, es de, son demasiadas, diría mucha exagerada, muy exageradas con esto del coronavirus. Dice, muchas gracias, doctora, sus palabras son muy de ayuda. Tenemos a Camila que dice, ¿qué actividades podríamos realizar con los niños para evitar que se aburran en estos días de cuarentena? Vamos con algunas actividades. Algunas de las actividades en familia son, por ejemplo, los juegos de mesa, las artes manuales, las obras manuales, el cocinar juntos, ver una película, esos juegos que jugábamos de niños del stop y de retos, de encontrar el tesoro escondido, esas cosas les gustan mucho a los chicos. Otras de las, por supuesto, dentro de esas, yo siempre invito a que metan actividades escolares, porque ya empieza la etapa escolar, y si no le empezamos a trabajar a los chicos eso, va a ser muy difícil el que ellos se vuelvan a adaptar al colegio. Así es de que al menos unas dos, dependiendo de la edad, pero al menos entre una a tres horas deben dedicarlo a la parte escolar. Y para eso hay varias aplicaciones. De pronto yo te puedo pasar algunas más tarde, Anita, para compartirlas con la gente. Claro que sí. Para que tengan ahí recursos para hacer. También es importante involucrar a los niños en hacer ese calendario. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? Ellos mismos les van a dar a ustedes ideas. Entonces ellos no van a, créanme que no van a poner solamente ideas de videojuegos y de ver películas. No, ellos tienen más ideas de cosas que quieren hacer. Porque para ellos el potencial es poder disfrutar este tiempo con los papás. Entonces, ¿qué cosas hay? ¿Por qué no armamos el rompecabezas? ¿O por qué no hacemos un Lego? ¿O por qué no hacemos la casa de muñecas? ¿O qué tal si lavamos las muñecas y les hacemos ropa? En fin, imagínense, pónganse ustedes en el rol de cuando ustedes estaban chicos, ¿qué les gustaba hacer? O sea, la invitación es nuevamente a usar lo que la tecnología nos hace parar, ¿verdad? Entonces, es ganar esa conexión. Porque por suerte ahora, pues, como digamos que estamos todo el día en la casa, no tienen el horario de escuela, entonces hasta ellos ni uno se cansan del teléfono. Yo creo que eso lo han experimentado también las mamás, de que, uy, de pronto dejaron el teléfono botado, lo que nunca pasaba. Y es precisamente porque ellas también todo el día están saturados del teléfono. Sí, te cuento. Claudia Francis nos dice, muy interesante el tema, el estrés es tenaz y baja las defensas y es muy factible enfermarnos, tener mucha fe y ser muy positivos y seguir para adelante de la mano de Dios. Y junto a ese comentario quiero agregar que es muy importante mantenernos conectados en familia. Como no tenemos socialización directa, digamos de interacción física, es muy importante que guardemos esa conexión con amigos, hagamos grupos por video, hagamos chistes, tratemos de jugar a algo interactivo. Como en estos días me ha llegado cantidad de cosas de descubrir el secreto, de armar rompecabezas, no, sino descubrir palabras. Esas son cosas divertidas que uno puede hacer en grupos de amigos, porque la socialización que es parte de lo que obviamente se ha coartado, pues por suerte a través de estos medios lo podemos seguir manteniendo. Así es, así es, Sandra Cárdenas nos dice, muy de acuerdo y hay mucho que hacer en casa. Armando dice, charla clara y realista. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si tienes, como yo no veo las preguntas, si tienes alguna pregunta, algún comentario que quieras dirigir, con mucho gusto. Dice Sandra Cárdenas, en este tiempo vas a aprender muchas cosas, entre ellas saber comer, organizar el tiempo para aprender lo que nos has podido hacer, saber cuánto, cuando estás trabajando o en tus actividades regulares. Muy bien, Ana, manejar los snacks y conservar las horas de los menos fuertes. Esa es una de los retos, por ejemplo, aprender a comer bien. Es muy cierto lo que Sandra nos menciona ahí, porque es el momento también como de revisar la dieta que tenemos y de aprender nuevos platos, de ser más recursivos, porque obviamente sabemos que hay varias cosas que ya no encontramos en el supermercado, por aquello del pánico de la gente. La verdad que sí, eso está fuerte. Entonces, como en lugar de arroz o pasta, que además no son buenos, a nivel de vitaminas y de proteínas para el cuerpo, pues como lo reemplazamos por otras cosas que sí podemos hacer en casa y que son más saludables. Y que lo bueno es que ni las frutas, ni las verduras, ni los elementos ricos en proteínas están escasos. Mira, lo primero que se fue ayer, fuimos a tratar de conseguir aloe vera, porque queríamos hacer el gel este, porque como ya no se consigue tampoco el gel en las farmacias, fuimos a conseguir el aloe. Por supuesto, cubiertos, nosotros con guantes y todo, pero no hay aloe, pero todo lo que fue la pasta, el arroz, las salsas que se le echan a la pasta, los espaguetis, todo eso, todo se acabó. Todo lo congelado se acabó. No, estaba todo completamente vacío, pero verduras y frutas, cantidad. Ahí nos damos cuenta de qué tan mal nos alimentamos. ¿Qué fue lo primero que se acabó? Pasta, arroz y enlatados. Sí. Bueno, por supuesto, papel higiénico y desinfectantes, esas cosas, que además es un poco irrisorio, porque pues igual eso nada tiene que ver con el virus, pero fue lo primero que se acabó, lo cual indica que eso es lo que la gente más consume. Y está bien que eso hubiese sido en tiempos de un, por ejemplo, de una catástrofe natural, porque son alimentos que puedes preservar, pero aquí no estamos hablando de eso. ¿Ves? Entonces, esas son las situaciones que genera el pánico, la falta de información. No estamos hablando de desastres naturales donde usted tiene que preservar la alimentación y tiene que buscar que no se dañe. Entonces, los enlatados, pues, tienen todo el sentido del mundo. En este momento, no. No estamos hablando, todos los gobiernos que he oído, vamos a avanzar en el de Ontario, en Canadá en general, hay producción regular de alimentos y producción regular de las importaciones de vegetales y de carne, de todo. Ahí no ha habido ninguna restricción. Bueno, pero carne no hay, Sandra. Ni carne, ni pollo, no había nada. Fuimos a un supermercado grande de acá porque le dije, al amor, vamos a uno grande que queda acá en Misisaga. Y oye, no había ni carne, ni pollo, nada de eso. Pero yo te quiero llevar a que mires cuántas bandejas de carne o de pollo la gente estaba metiendo en su canasta. ¿Cuánto regularmente usan? A lo que voy yo es el pánico te hace exagerarte en cubrirte en cosas que realmente no son necesarias. No se ha dicho que en Canadá no se pueda salir a comprar víveres. No se ha dicho que los supermercados están cerrados. Pero el pánico hace que la gente vaya y se coja montones, cantidad de cosas, lo cual es súper negativo porque hay personas que viven del día a día que no pueden darse el lujo de comprar dos o tres cosas porque no tienen su capacidad económica. Y entonces aquellas que sí la tienen llenan el carro de cantidad de cosas que las van a tener congeladas por meses. Así es. ¿Ves? Entonces es la falta de conciencia por el estrés, por el pánico, por la falta de información porque si usted se informa adecuadamente se va a dar cuenta realmente qué es lo que tiene que proteger, de qué manera se puede proteger y cuáles van a ser las noticias. O sea, está el día de las noticias a nivel político y económico, pues no va a tener que no tome esas decisiones tan absurdas. Así es. Mira, Paul nos dice, nos pregunta, Paul Domínguez pregunta, ¿podría pasar que cuando esta situación pase de encierro haya personas que se violenten pues porque afectó toda esta situación? ¿Cuál sería el mejor consejo para protegernos de este tipo de situaciones? Bueno, mira, digamos que parte de lo que tiene que ver con la salud mental, obviamente los hacinamientos no son, el confinamiento, perdón, no es adecuado para ciertos patrones, para ciertos problemas a nivel mental. Sí, hablemos de personas que tienen, por ejemplo, problemas de esquizofrenia, problemas de bipolaridad. Para ellos es una situación muchísimo más difícil manejar estos problemas de confinamiento. pero tendría que irme como con características para cada situación y no creo que el programa debe estar guiado para allá porque cada persona profesional de salud que esté encargado de esos casos particulares les va a decir que es lo adecuado. Yo quisiera que esta charla se manejara más en general pero ante, porque, precisamente por responsabilidad profesional porque las personas, vuelvo y repito, pueden pensar que son uno de esos casos, de aquellas personas que están con ansiedad alta. Pero ante la respuesta en general de que si se puede llegar a presentar que las personas presenten agresividad, realmente no porque si usted está está siendo estimulado por la parte social, familiar, profesional, intelectual, no tendría por qué suceder. Y que de eso es lo que hemos hablado en esta charla, de qué manera usted estimula todas esas áreas para mantenerse activo y eficientes. Mira, acá tenemos una pregunta que va muy acorde a lo que estás hablando y dice, yo quisiera saber qué actividades se pueden hacer con las personas que son claustrofóbicas. Esto nos pregunta Daniela González. Bueno, a Daniela quisiera que le dieras mi email con mucho gusto o mi teléfono y con mucho gusto le puedo darme una conversación al respecto de algunas sugerencias, pero obviamente lo más indicado es que consultar con el médico particular de esa persona porque es que hay que tener varias situaciones presentes. Si está tomando medicamento, por cuánto tiempo tiene problema de claustrofobia, esa claustrofobia está mezclada con qué otro patrón de comportamiento. No es solamente una cosa, son varias situaciones que pueden afectar la conducta de un individuo. Entonces sería muy irresponsable de mi parte contestarte con algo. Bueno, con respecto a los datos de la doctora Sandra, están siempre en pantalla, se están colocando lo que es el número de teléfono, el email, todas las redes sociales de ella para que la puedan contactar después del programa. Tenemos también a Esther que nos pregunta ¿qué puedo hacer para controlar la ansiedad? A mí me da por estar comiendo mucho, ¿cómo podría controlar esta ansiedad? La ansiedad de comer mucho, pensemos que ante todo es una situación psicológica. ¿Qué lo está alimentando? ¿Qué está haciendo que usted sienta que tiene que comer? Eso sería importante mirar. Pero cuando vaya a comer algo, lo que le recomiendo es, por ejemplo, le dan ganas de comer galleta, ¿verdad? Pues coja una galleta, tome una galleta, partanla en pedacitos muy pequeños, ¿verdad? Y empiece a comer esos pedacitos pequeños muy despacio. Lo que estamos haciendo con esto es saciando a nivel mental la conducta de comer. Una galleta, generalmente, las personas ansiosas se las comen o de una sola, de un solo bocado o con dos. O sea, muy rápido. Porque lo que hace la ansiedad es invitarte a hacer algo muy rápido. Entonces, cuando tú tienes una galleta, conscientemente la tienes, la partes en pedazos muy pequeños y la empiezas a comer muy despacio, lo que estás haciendo es saciando a nivel mental la ansiedad y te va a funcionar. Perfecto. Y también, dentro, perdóname, también dentro de esa recomendación tomar agua, el agua da la sensación de llenura, ¿sí? Entonces, te va a bajar también los niveles de ansiedad. Por supuesto, hay ejercicios en lo que más funciona para la ansiedad es la respiración, pero la conciencia del presente, lo que llamamos en inglés mindfulness. O sea, estoy yéndome a comer una galleta, ¿es una o son tres? ¿Y cuántas veces he venido a comerme la galleta? Entonces, esa conciencia, ese valor personal, definitivamente va a influir en tu conducta de seguirla haciendo. Bueno, también tenemos a Sandra que nos dice que abran las ventanas, el día está precioso y así podemos ventilar lo que es el ambiente, la casa, el hogar. Claudia Francis nos dice, yo trabajo en una empresa de comida y estamos trabajando arduamente para abastecer las tiendas. Así es, tal como les digo, de ahí reconfirma la información que les di, no hay problemas de abastecimiento de comida. Sí, aquí Janet también nos dice que en Costco hay de todo, excepto los desinfectantes para manos, pero que hay de todo. Bueno, doctora, ¿qué más quisiera usted agregar a esta charla que ha sido supremamente productiva? Realmente ha sido muy importante para todos nosotros y de gran aprendizaje en este momento de cuarentena que estamos viviendo. ¿Quiere agregar algo más, Sandra? Yo realmente lo que quiero es invitarles y mandarles el mensaje de calma, de conciencia frente a las noticias que estamos viendo, frente a la situación que estamos viviendo. ¿La calma no significa la facilidad y no hacer nada? No, la calma significa ser activos. Calma, cuando estamos hablando de procesos de pandemias o procesos de crisis a nivel general, estamos hablando de ser conscientes de las decisiones que tomamos. Tener la conciencia y no perderla nunca. No repetir, perdónenme la expresión, como loros, como grabadoras, lo que los demás dicen. Antes de decir algo, antes de publicar algo en nuestras redes, pensemos a quién estamos afectando, a quién le estamos haciendo daño, quién de esas personas que así no le dé a usted un like, la está leyendo y está siendo impactado por esa noticia. Si nos ponemos en un plan de realmente ser más juiciosos y exhaustivos en clasificar la información que ponemos y en no generar el pánico en general, es mucho más fácil poder salir. Pongan todos los avisos que quieran de lavarse las manos, pero no de lo que la pandemia de manera irresponsable algunas personas han escrito. Entonces, es como conciencia social, esa sería como que la conclusión que yo quisiera dejar y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Ana, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes y la verdad que espero que esta información les sea de alimio en algo al proceso que estamos viviendo. Así es, Sandra, muchísimas gracias a ustedes, a usted por el espacio, por el tiempo, por todas estas grandes palabras que nos trajo de muy importantes en este momento. A todas las personas que nos están viendo, les invito a que compartan el programa. Muy importante porque lo que se acabó de hablar en este día es para todos, para todos un gran aprendizaje. Entonces, compartan el programa para que este mensaje les llegue a personas que lo necesiten. Muchísimas gracias, Sandra, un abrazo gigante, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y esperamos que esta conversación la podamos tener nuevamente a mediados de la próxima semana. Vamos a ver si se puede con mucho gusto. Perfecto, un abrazo, feliz tarde a todos. Un abrazo, que estés bien. Ah, y algo que quería decir es que todos los que estamos trabajando en el área de la salud mental y también de salud física, yo creo que varios de ustedes lo han visto, estamos teniendo citas online. Entonces, todo lo que somos del área de la salud seguimos atendiendo online, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta todos sus médicos de familia, el psicólogo que visiten, todos los consejeros, todos estamos a nivel online. Bueno, ya saben, mi gente, con Sandra pues hemos puesto los números de teléfono y toda la información, las personas que quieran contactarla lo pueden hacer y ya se ponen de acuerdo con ella para una cita. les recuerdo mañana 11 de la mañana hora Canadá, 10 de la mañana en Colombia tendremos un súper invitado también al doctor Jorge Hernán Botero, él es médico general, él nos va a hablar sobre el virus, cómo podemos evitar, todo lo que tiene que ver con toda esta pandemia que estamos viviendo el día de hoy. entonces muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una feliz tarde Sandra, nuevamente un abrazo gigante y a todos ustedes por favor recuerden inscribirse en YouTube, suscríbase a nuestro canal de 2 en línea TV, un feliz día. Gracias. 2 en línea TV, tu nueva opción en radio online, síguenos en redes sociales como 2 en línea TV, porque 2 es mejor que 1, por eso ustedes y nosotros somos 2 en línea, 2 en línea TV, la nueva propuesta en radio digital. ¡Gracias!